Hoy hemos venido al Pleno principalmente para un poco ver realmente lo que nos quiere demostrar Rafael Prado que es la situación económica y administrativa del Ayuntamiento, que ya lo veremos en el siguiente Pleno. Lo que sí nos sorprende es que Rafael Prado sigue acusándonos falsamente a Izquierda Unida como que hemos tapado la gestión económica del PSOE. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que desde Izquierda Unida se lleva haciendo muchísima oposición denunciando todos estos años la mala gestión del PSOE. Sí que es verdad que la situación económica y administrativa en la que se encuentra el Ayuntamiento exceptuando que este año, los años anteriores, ha sido una mala gestión del PSOE. Nosotros también lo que denunciamos y que lo que parece que a Rafael Prado le exalta un poco las alarmas y lo que nos acusa es que no solamente nos centramos en lo que ha pasado anteriormente sino también nos centramos en lo que está pasando ahora. Nosotros al final Rafael Prado está actuando de la misma manera que actuaba el PSOE. Falta de transparencia, un gobierno caciquil en el que no se le contestan los escritos y en el que no se tiene en consideración a la oposición. Desde Izquierda Unida estamos cansados de que Rafael Prado nos acuse falsamente de que hemos tapado la gestión económica del PSOE y buscaremos acciones, asesoría legal para ver si se puede tomar algún tipo de acción judicial contra estas falsas acusaciones que está realizando el alcalde hacia nuestra asamblea y hacia nuestro partido político. Bueno, pues en el pleno que nos ocupaba hoy había 20 puntos, como bien saben los ciudadanos de Nueva Nerva a tratar. Entendíamos a algunos de los grupos que no se había hecho de la forma adecuada. La secretaria ha propuesto que una serie de puntos salieran para desencallar unas situaciones que verdaderamente nos tenían un poco preocupados. Se han manifestado todos los asistentes al plenario, nadie se ha mostrado en contra de la propuesta de la secretaria y hemos decidido que para dentro de 14 días vengamos a este plenario a debatir unos puntos que efectivamente entendemos que son del interés de todos los ciudadanos de Nueva y sobre el que tendremos que dar nuestro punto de vista toda la gente que conformamos y tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos en este plenario. Desde Ponerva entendemos que es importante que fomentemos entre todos una cultura de diálogo y del respeto al plenario y entendemos que este respeto tiene que circular en ambas direcciones. Tiene que reunir cada convocatoria todos los requisitos que marca la ley incluso más allá de la ley hay un amplio espacio en el que se vean esas ganas que desde el equipo del Gobierno se pueden mostrar porque se tenga acceso a toda la información y se tengan todas las herramientas adecuadas para practicar en el debate y desde la gente que asistimos desde la oposición pues el mismo punto de vista correcto para que le demos al debate ese tono enriquecedor que necesita nuestro pueblo. De lo que hemos votado hoy pues entendemos que lo de los días de libre disposición ya era una rémora que nos lo venían pidiendo nuestros vecinos que quedaran aclarados. En el próximo pues también ya decidiremos los de 2025 y nos ajustaremos a ley publicándolo antes del 31 de diciembre y me gustaría pararme brevemente pues en el que nos afecta a mi compañera María Ervira Ortiz y a mí a las liberaciones que renunciamos como todo el mundo sabe por escrito el día 3 y que según la secretaria que es algo que no quiero poner en duda aunque es cierto que hemos consultado a otros secretarios de otros ayuntamientos y nos dicen que desde ese día se podía ver efectiva la baja de la percepción de nuestros emolumentos por la liberación pues nos hemos encontrado en la desagradable sorpresa que hemos seguido cobrando. Ya le he repetido en el pléduin y traslado ahora a la ciudadanía que bueno que consideramos injusto totalmente que hayamos recibido ningún tipo de emolumento y que nos hemos puesto en comunicación por escrito y hoy aquí verbalmente para la que la secretaria cuanto antes nos muestre de qué manera podemos revertir ese dinero que desde luego no nos corresponde y entendemos que no tiene que estar en nuestro poder. En plaza a los vecinos al próximo día me parece que es el 25 de julio, jueves para que asistan, entiendo que es una sana costumbre pues acudir a los plenos de nuestro ayuntamiento y escuchar aquí de primera voz que es mucho más directo que hacerlo a través de los medios de comunicación y ver pues cómo defendemos cada uno las distintas posturas que al fin y al cabo pues yo creo que es la forma en que intentamos canalizar los intereses de la electora que tenemos y en general de la ciudadanía de Nerva. Muchísimas gracias. Bueno pues mi valoración del pleno de esta tarde es bastante positiva porque bueno pues se ha desarrollado acorde con los planes que lógicamente como no podía ser de otra forma pues habíamos establecido desde este partido desde el Partido Socialista. Ha ido muy bien se han tratado los puntos que se han tratado en las comisiones informativas y por lo tanto los que sí tenían cabida en este pleno así como pues uno que por urgencia pues hemos considerado que también se debería de hacer porque se tenía que haber hecho pues bastante antes. Los demás puntos quedan aplazados para el siguiente pero eso sí, yo espero o todos nosotros esperamos que se hagan las comisiones informativas necesarias para tratar los temas a debatir en el próximo pleno si no estaríamos en la misma situación exactamente. Si tengo que destacar algo que me ha llamado la atención esta tarde pues son las intervenciones las distintas intervenciones que ha tenido Izquierda Unida. Yo no voy a entrar a valorar por qué se abstiene o no se abstiene de los puntos de las liberaciones ellos sabrán pero sí voy a entrar a valorar la opinión que ha dado tan de forma impulsiva y le ha salido del corazón de que venía a saber de la situación económico-financiera del ayuntamiento es decir, que su interés era el punto 3 de este orden del día. Es llamativo, ¿no? Es llamativo porque quiero recordar que tampoco Izquierda Unida se presentó ninguna de las dos veces que se convocó el pleno para tratar este tema entonces ahora este interés pues me resulta llamativo podía haberse presentado en ese momento que sí que hubiera sido una novedad lo que habría que decir porque hoy por hoy no es ninguna novedad cuando tenemos dos grabaciones de hora y media cada una escuchando al señor alcalde hablar de la situación económica-financiera y de las irregularidades que él considera porque él mandó a pedir pues una especie de investigación o de informe a diputación la solicita él y el mismo informe que se hace en 24 horas yo creo que la situación de un ayuntamiento de tantísimos años no se puede realizar en 24 horas y además, como dice la propia persona que firma el informe se declaran que son personas no técnicas no preparadas para realizar dicho informe no tienen la preparación suficiente no son los técnicos que deberían de hacer un informe de semejante envergadura por lo tanto ese principio ya nos vale para hombre para mirar este tema con lupa y solicitar que solicitamos de corazón que se hagan comisiones una comisión donde se trabaje el tema este que nosotros no estamos corriendo de nada que no huimos de nada y que no tenemos nada que ocultar estamos deseando de que todo se pueda trabajar donde se tiene que trabajar y luego pues como he dicho anteriormente es poner las conclusiones en este plenario pero no someter aquí a un lanzamiento de acusaciones y de historia o simple y llanamente a escuchar una hora y media de monólogo sobre una situación y nosotros aquí como el que nos está cayendo un jarro de agua por encima sin tener nada nada que decir evidentemente nuestra propuesta es esa que se hagan comisiones donde se trabaje este tema y donde finalmente podamos dirigirnos a la población y decir cuál es la situación real y si hay o no hay en esta tarde hablado de delitos eso hay que demostrarlo porque es que esa acusación es también muy fuerte bueno yo no tengo nada más tampoco que aportar ya a la valoración de este pleno sino que espero que todo transcurra de la mejor manera posible gracias por ver el video Gracias.